Es un gran día, Mañanita es el torneo... ¿Qué es acá en el Teatro Metropolitan? Es el torneo nacional argentino y es como el primero que se hace en un sitio Y por eso he venido, para dar la importancia que necesito... Uy, perdona, no tenía el micro ¿Qué es Mañanita en el Teatro Metropolitan? ¿Cómo es? Mañana es el primer torneo nacional argentino que acaba en evento Y por eso he venido, para darle la coda que se merece Y la verdad es que es importante porque todos los países que están ya muy avanzados en esto Pues empezaron por un torneo, ¿no? Como hoy Argentina Así que por eso quiero que sea el principio de un montón de torneos más que la Argentina ¿Es el primero que se hace acá en Argentina? Eso es, es que realmente Argentina va muy por detrás en esto, muy muy por detrás Y ahora pues por suerte han empezado a moverse ¿En qué otros países aparte de España está como... bueno, aparte de Estados Unidos, ¿no? No, no, pues yo por ejemplo Asia, Asia es el sitio donde más avanzado está Yo por ejemplo estuve en Singapur hace no demasiado Sí Y yo cogía un tren que tenía que hacer dos paradas Y la gente me rodea, o sea, doscientas personas alrededor mío en el tren Porque son gente que lo ve en televisión Claro Son gente... hay televisiones Ok, o sea que esto ya está en otros... No, no, claro, claro Suecia, países nórdicos, Asako, Norteamérica inclusive Guau Estamos hablando de que la gran final de este año Se hizo en el... en donde jugó Los Ángeles Lakers la gran final Sí I mean, eh... el estadio de Los Ángeles Lakers Es Tipple Center Enorme Y 14.000 personas allí, imagínate En vivo, estoy tuiteando, eh, perdón, eh Sí, sí, sin problema Así también te pasa a ti, ¿o no? Porque tuiteas mucho cuando estás haciendo tu partida, ¿o no? Sí, utilizo el Facebook también bastante Que es donde más tengo gente ¿Cómo te encontramos? Pero... eh... ¿Perdona? ¿Cómo te encontramos? ¿En Facebook? Sí Es Ocelot Award, tú buscas ahí... Así en todos lados, ¿no? Sí, 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 sí Mira, vamos a ver, hay boletos, eh Porque tenemos parte para la gente que se interese en todo esto Eh... hay boletos para la final, dice el torneo que vamos a tener mañanita En... eh... en el Teatro Metropolitán Dice, dale RT a este tuit y participa de boletos ya Por dos tickets para la final de la S-C-A de L-O-L League of Legends S-C-A, perdón, ¿qué es? Serie de campeonato argentino Serie de campeonato argentino de League of Legends Y conoce a Ocelote World este martes 10 de diciembre Mañana, ¡pum! le mandamos el tuit, eh Saludos a toda la gente que nos está viendo Muchas gracias por ser parte de C-I-A-T-V Oye, hablando de España, te comentaba hace rato Sí, dime Que yo en mi... Saludos a Angie Capel también, que siempre nos ve Que yo en mi Instagram, eh... Soy Gabo-Bajo-Yea Pero en el Twitter soy arroba Gabo Ramos Tú tienes todo como Ocelote World Pero un español me robó el arroba Gabo Ramos Y ya se peleó con todos mis amigos que me traían Acá, cenando con Gabo Ramos Y se enoja y dice No, yo estoy cenando con ustedes ¿Cómo le puedes decir... En España... En tipo España español ¿Cómo le puedes decir algo así mala onda de que me regrese mi Instagram? Para que me entienda Porque yo le digo en mexicano y no me entiende Lo peor que puedes decir es hijo de puta Es que además suena muy, muy, muy... Ufff... Es muy argentino eso también ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo sería? Hijo de puta, cabrón Hijo de puta es lo que peor suena O sea, yo creo que cuando insultas Cuando insultas en español Queda mucho más fuerte, ¿no? Porque insultas en inglés... Motherfucker Eso qué insulto es Eso no vale para nada, ¿sabes? Eso lo dice todo el mundo en las películas, ¿no? Es hijo de puta Y algo como más gilipollas, cabrón Eso es... Sí Gilipollas es muy relax, ¿no? Ya es de niños, de 15 años Es que si dice, mira Cuando dices gilipollas Si dices la P más fuerte Y dices gilipollas Es como más fuerte, ¿sabes? Me dio peruano ese, ¿no? Gilipollas 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 Regresa de mi Instagram, hijo de puta ¿Eh? Cabrón A todas juntas, ¿no? ¿Eh? Arroba Gabo Ramos en Instagram Gilipollas Regresame en mi Instagram Cabrón ¿Eh? Bueno, saludos a la gente que le gusta la palabra gilipollas Que me twittean mucho también a ver Yo no sé por qué a la gente le gusta Decime gilipollas por Twitter ¿Ah, sí? Sí, le gusta mucho Yo pensé que era buena onda Pero... No, no, no es tan buena onda Bueno, ya hablando Hablando de la gente buena onda Pues tienes un... Mira, ahí está Clarín Que nos está... ¿Te gustan los videojuegos? Participa por entradas para la final de CSA en CYA TV Ingresa a Beat.ly Diagonal S-C-A Final Le damos RT con Pum Con CYA TV Y lo doy RT también con Gabo Ramos Bueno, y hablando de música La gente buena onda Que siempre te apoya Eh... Hay un rap, ¿no? ¿No?